Brasil puede ser castigada sin jugar torneos oficiales de selecciones y clubes. El máximo organismo envió carta ante la celebración de elecciones para presidente sin aprobación. El máximo organismo envió carta ante la celebración de elecciones para presidente sin aprobación. La selección de Brasil puede quedarse sin jugar la Copa América 2024 al recibir una amenaza de la FIFA ante una posible violación de reglamento. Como se informó previamente a la CBF, la FIFA y la Conmebol enviarán una misión conjunta a Brasil durante la semana del 8 de enero para reunirse con las respectivas partes interesadas y examinar la situación actual y trabajar conjuntamente para encontrar una solución al actual estado de cosas con respecto a la aplicación de las normas de la CBF y su autonomía. De acuerdo a información del diario AS de España, el máximo organismo del fútbol no permitirá que se celebren elecciones presidenciales de la Confederación Brasileña de Fútbol si su autorización ni de la Conmebol. FIFA y Conmebol desean insistir enérgicamente en que, antes de que tenga lugar esta misión, no se tome ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas las elecciones o los nombramientos electorales. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que remitir el asunto a su órgano decisorio pertinente para que considere y decida, lo que también puede incluir una suspensión. Todo esto viene después de la salida de Ednaldo Rodríguez hace unas semanas, que tiene todo en vilo en el país sudamericano a futuro, pero sin un previo aviso de votaciones todo se puede derrumbar para la canariña y todo su fútbol. Las consecuencias en caso de realizar las elecciones sin aprobación es quedarse sin jugar torneos oficiales en todos los ámbitos, esto quiere decir que ni en selecciones ni en clubes. En caso que se llegue a ese extremo, la selección de Brasil perdería opción de jugar la Copa América 2024 y sus equipos las competencias de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, por mencionar algunos. Si la CBF es finalmente suspendida por el organismo pertinente de la FIFA, perdería todos sus derechos de afiliación con efecto inmediato hasta que la FIFA levante la suspensión. Esto también significaría que los equipos representativos y de clubes de la CBF ya no podrían participar en ninguna competición internacional mientras esté suspendida.